Sean todos bienvenidos a El Abuelo Antonio TV. A México, 1.500, 2.000 euros no te lo quita nadie. Esos 1.500, 2.000 euros son trabajados por mí. Bienvenidos, un programa más a El Abuelo Antonio TV. Hoy vamos a contar con un joven que está causando verdaderos triunfos, o triunfos importantes, mejor dicho, dentro de la especialidad que él nos va a contar. Él es Juan Pedro Ramírez, nuestro invitado, jugador profesional, tiene 22 años, y ya ha logrado jugar 10 partidos de World Padel Tours. Bienvenido. Muchas gracias. Esto se dice y parece que es fácil, y parece que no te ha costado trabajo llegar hasta donde estás, ¿no? Pero cuéntanos cómo empezaste. Por un deporte que no es de los... aunque es importantísimo, pero me refiero, no estamos hablando de fútbol o de otro tipo de deportes que suenan más. Sin embargo, la importancia que tiene el que tú practicas también es importante para muchas de las personas que nos estén viendo. Empecé en el pádel con 8 o 7 años, que mi padre averiguó una pista que había y empezó a jugar con los amigos. Nosotros estábamos en fútbol, en natación, y a mí no me gustaba la natación, por ejemplo, y siempre quería ir con mi padre a jugar con mi primo y eso. Y total que le dio por montar unas pistas de pádel junto a mi tío y nos íbamos a jugar siempre yo, mi primo, mi tío, mi padre. Y desde el día de hace ya 14 o 15 años no me paré. Empecé con un entrenador que vino de Argentina y empezamos a practicarlo, a entrenar, a mejorar y la verdad que hasta el día de hoy. Bueno, actualmente eres el número uno en la provincia de Cádiz, ¿no? Ahí está. En enero conseguí el primer campeonato provincial que ya se hacen para todas las parejas de Cádiz y conseguimos ganarlo. Independientemente de hacer deporte, es salud, ¿no? Es salud, claro. Porque te tienes que cuidar mucho para estar en forma. Ahí está. Y además es duro, ¿verdad? Es muy duro, es muy duro. Al final yo me levanto muy temprano todos los días para entrenar físico. Yo entreno todos los días físico y aparte entreno pádel. Toda la mañana estoy liado y la verdad que es bastante sacrificado. Tienes que comer bien, tus viajes, siempre tienes que estar fuera de tu casa porque los torneos nunca son por aquí. Después cuesta mucho dinero todo en este deporte. Como es un deporte nuevo la gente no ayuda, a lo mejor como ayudan al fútbol, ayudan a las carreras. Y al final pues toca otra que trabajar. Yo trabajo todas las tardes, estoy dando clases de pádel en una escuela en Padertón. Y al final yo lo que trabajo por la tarde lo invierto en mí, en mi entrenamiento y en mis viajes, en todo. Y porque es importante, primero es difícil entrar en la Word del Padertour, ¿no? Es complicado. Tienes que tener unas marcas, unos rankings que te des para estar ahí. Pero, ¿qué es lo máximo donde puede competir un jugador de pádel? Estamos hablando de que en fútbol, por ejemplo, es la Champions. ¿En este tipo de deporte? Lo máximo ahora mismo que se puede competir en el pádel es un circuito nuevo que ha creado un fundador, parece que es el jeque del PSG. Es un circuito que se llama Premier Paddle, que es la Federación Internacional de Pádel. Dentro de la Federación Internacional de Pádel, como la Champions, es el Premier Paddle. Que solo pueden entrar gente que consigue muchos puntos. Es un circuito que ha empezado a echar. Y ahí estarás tú dentro de poco. Es el objetivo, es el objetivo. ¿Cuántas horas? Todos los días, tú entrenas todos los días o entrenas todos los días. Y hay que dedicarle, porque la forma física tiene que ser importantísima, ¿no? Muy bien, cada vez más. Antes, pádel, veías tú algunos gorditos que jugaban muy bien, aún con algunos kilos de más. Pero ahora tienes que estar fino, fino o no llegas a ningún lado. Juan Pedro, eres jugador de pádel profesional. Sí. ¿Puedes vivir de ello? Ahora mismo, tal y como estoy yo en ranking, no. Tengo que dar clases, tengo que trabajar. Pero bueno, es uno de los objetivos que tengo planteado para este año, que es poder ganar dinero con los torneos, que cada vez va más hacia arriba a los premios, y con patrocinadores. Los patrocinadores son clave. Al final, las empresas, la publicidad. Entonces, un otro objetivo de este año es poder dedicarme solo a mí y no... Claro, la publicidad también va conjunta, digamos, porque si tú estás obteniendo títulos, indudablemente te abren más puertas que a la persona que no, que le gusta el pádel, que le gusta practicarlo, pero que no llega a conseguir, por ejemplo, esos títulos que de momento tú has jugado y que has jugado, por ejemplo, 10 campeonatos en la ULTRA. Ahí te va marcando hasta dónde tú puedes llegar, independientemente de la forma física, independientemente de cuidarte, independientemente de todos esos temas. Y eres entrenador también. Sí, entrenador. Háblanos cómo se entrena en patrocinadores. Bueno, pues los entrenamientos la verdad que son... Cada uno tiene una forma de entrenar. Yo no quiero que tú no descubras nada para que nadie te lo copie. Pero cuando se ven jugando es muy fácil verlo. Pero eso tiene todos los días... Bueno, los entrenamientos dependen de cada nivel. A gente principiante lo primero que te enseña son los golpes, cómo colocarse en la pista, la iniciación. Después también hay muchos alumnos de competición que lo que hay que entrenarles es mucho jugadas. Por ejemplo, tienes que tirar esta bola para después adivinar. Practicas más jugadas. Depende de cada alumno es diferente. Cada alumno y cada entrenador tienen alguna forma de plantear. Y la estrategia, que me imagino que también te las guardas tú. Es clave. Juan Pedro, ¿es caro jugar al pádel en tu nivel? Bueno, en mi nivel la verdad que si no tienes patrocinadores tienes que tener dinero o trabajar mucho. Sí, porque viajes, raquetas, oficios... O sea, es que hay una serie de componentes que van asociados según la categoría que tú quieras obtener. Es natural, ¿no? Bueno, las palas de pádel y la ropa y eso... Tengo un patrocinador que me la da, que es Black Crown. Y la verdad es que con eso no tengo problema. Pero después, los equipos de entrenamiento, por ejemplo, preparado físico, entrenador de pádel, nutricionista, fisioterapia... Bueno, al final ellos, como somos un equipo, me ayudan en el precio, pero al final es su trabajo. Entonces también cuesta un dinero. Cuesta un dinero. En estos días compites en el circuito a uno, ¿no? De pádel en México. Sí. México y Mónaco. México y Mónaco cuando vuelven. Cuando vuelven, ¿no? ¿Tus expectativas cuáles son? Bueno, en México salimos desde la previa. La previa es como la fase de grupo que tenemos que hacer una previa antes para después llegar al cuadro final, que es donde están los mejores. Pues mi objetivo allí es pasar la previa. Jugamos dos torneos, en ambos entro en la previa. Y el objetivo en principio es pasar la previa y en cuadro pues intentar ganarle a los mejores. A los mejores. Porque además has jugado pádel en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. En Nueva York. ¿Cómo ha sido esa experiencia en esos otros lugares, en esos otros países? La verdad que fue muy, muy bonita. Una experiencia preciosa. Íbamos, a ver, como jugadores íbamos con poca experiencia porque nunca habíamos viajado tan lejos. Entonces íbamos un poco nerviosos, la tele, tu familia viéndote. Entonces el partido fue un poco nervioso, pero la verdad que una experiencia muy bonita. Hay muchas diferencias entre Estados Unidos, por ejemplo, y España o Estados Unidos y Europa en cuanto a la preparación, en cuanto a ver el sistema que tenéis que practicar como es natural. Hay muchas diferencias entre uno y otro. La diferencia es que los mejores jugadores son españoles. En Nueva York se practica, se está empezando ahora a mover el padel, pero donde están, se encuentran los mejores jugadores son aquí. España, al final. España-Agentina. Y, por ejemplo, el torneo de Nueva York, la mayoría de los jugadores eran españoles o argentinos. Es importante. Es importante, es importante. Y, Juan Pedro, ¿qué partes del cuerpo son las que más sufren al practicar y cuando tú juegas al padel? Bueno, lo que más sufrimos es el hombro, el antebrazo, piernas. Y depende de la preparación física que tenga cada uno, de la carga, la sobrecarga. Yo, por ejemplo, se me carga más el hombro porque también tengo que dar clases. Al estar tirando bola todo el día, pues me carga más antebrazo y hombro. Y eso luego tiene que tener recuperación casi diaria, ¿no? Sí. O bueno, si no diaria, por lo menos semanal por lo menos. ¿Es un deporte el padel que estos años está de moda? El padel ahora mismo puede ser de los deportes más practicados del momento. La verdad que, del confinamiento para acá, como uno de los únicos deportes que se podía jugar al padel, la gente se picó mucho. Y la verdad que es uno de los deportes más practicados, puede ser, detrás del furo. ¿En Chiclana, en instalaciones, cómo andamos? Bueno, en instalaciones tenemos muy buenas instalaciones. El problema es que podríamos tener las instalaciones más cuidadas. Pero, bueno, por ejemplo, en Huerta Mata hay unas pistas muy buenas, cubiertas, cristales. Lo que pasa es que está un poco descuidado. Descuidado. O sea, que había que darle un poquito de hironcito de oreja. Sí, hay que... Porque aquí sois muchos jugando al padel, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Como tú dices. Ahí está. Y cada vez más y cada vez tenemos menos sitios donde jugar. Porque los clubes que hay son muy buenos, pero siempre están llenos. Y hay que apostar también, al igual que en el caso del fútbol, por ejemplo. Hay otra serie de deporte, como en este caso es el padel. Porque el padel es completo, me refiero en cuanto a la forma física y en cuanto al cuerpo, digamos. No es solamente el manejar bien la raqueta con la mano, sino que es el cuerpo entero el que tiene que funcionar, ¿no? Sí, el cuerpo, el cabeza, el cuerpo entero, hay que tener mucha coordinación al final, porque en todos los deportes hay que tener coordinación. Bueno, ¿por qué crees que has tenido tantos éxitos? Bueno, al final el éxito todavía no lo he conseguido, del todo. Bueno, he tenido mis logros, pero el objetivo es estar lejos. Estar lejos. Y al final el objetivo es entrenando, cuidándote y enfocado. Tú, si quieres dedicarte a un deporte, no te puedes ir un viernes de fiesta. Y, bebé, yo al final no bebo, no fumo, como bien, entreno todos los días y estoy enfocado en el objetivo. Entonces, al final, tus logros te van llegando. Bueno, porque hay que tenerlo claro, como tú dices, si tú quieres llegar a ser alguien dentro del mundo de este deporte, del pádel, el cuidarse es fundamental. Y si no fueras jugador de pádel, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Te lo has planteado alguna vez? Bueno, yo estuve estudiando paramilitar, sí, pero no me convenció la carrera. Siempre he querido ser jugador de pádel, entrenador, es lo que me ha gustado desde sí, el deporte. Y el pádel, te ha dado, claro, te ha dado porque has tenido también el apoyo indudablemente de tu familia y has tenido la constancia con edades como tú, que tiene 22 años. 23. 23 años ya. Pero los jóvenes con esas edades se piensan de otra manera, ¿no? Entonces, es sacrificado, porque tendrás que sacrificarte muchas veces de apetecerte otro tipo de cosas y decir, no, si quiero ser el número uno, porque indudablemente tú estás peleando y luchando por ser el mejor, si no tuvieras ese expresamiento, hombre, practicarías como cualquiera y ya está, ¿no? Ahí está. Y siendo tan joven, ¿tienes en mente la meta, esa meta donde tú quieras llegar? Bueno, la verdad que ahora mismo es cuando más enfocado estoy en el objetivo y eso, mi intención es vivir del pádel y intentar llegar a lo más alto posible en el ranking y lucharlo cada día. Porque el cuidado del cuerpo es lo que estábamos diciendo, la mente, la alimentación, hay muchas cosas que son importantes, porque no es solamente coger la raqueta y pegar ahí pelotazos y ya está, ¿no? Y hay que trabajar mucho de eso, nosotros en los entrenamientos trabajamos mucho jugadas, mucho psicológico, el físico es muy importante y al final eso es el pádel, es entrenar mucho, entrenar la jugada, las tácticas que le vas a hacer al rival, la jugada, el planteamiento y eso. Tú lo consultas, tú tienes tu asesor o tu entrenador, digamos, ¿no? Sí, sí. Que es el que indudablemente tienes que confiar, porque en todo tipo de deporte tienes que tener a alguien que te ayude y que te enseñe quizás cosas que a lo mejor tú la ves de una manera y ellos están para eso, para enseñártelo. Pero hablábamos antes de los costes, porque nadie regala nada y el coste, por ejemplo, de viajar, de pernoctar en otras ciudades o en otros países, porque ya tú has dicho que tú has estado en Estados Unidos. Y es difícil tener a un patrocinador o tienes que tener a varios patrocinadores que te ayuden. A ver, difícil es, depende de quién seas. Yo creo que yo no tendría mucha dificultad en buscarla, pero sí tengo la dificultad de hablarlo. Me cuesta mucho dirigirme a las empresas para el tema de publicidad. Al final yo espero el momento de que estén más arriba y que cuando yo vaya a una empresa o a un patrocinador le diga esto y no me puede decir que no. Es que, Juan Pedro, siempre hemos estado, bueno, siempre, últimamente el fútbol se lo ha llevado casi todo. Es verdad que hay muchos más practicantes, que las empresas se vuelcan quizás porque es un deporte más conocido, no es que el padre no lo sea, pero el apostar por alguien como tú, que lo tienes claro, que tienes claro ser el número uno, que tienes claro y te sacrifica para ello. Hay que coincidir con ese tipo de empresas, porque no puede ser una, hoy puedes llevar tu publicidad en la manga, en el pecho, detrás, donde sea, ¿no? Sí. Pero, ¿están por la labor o te está costando trabajo? En realidad me está costando bastante trabajo, pero es por lo que te digo, no me muevo lo suficiente que se mueven la mayoría de los jugadores. Por ejemplo, mis compañeros están llenos de publicidad, yo la única publicidad que tengo es la marca de Padre que lleno. Es por eso, me cuesta mucho comunicarme y pedir la ayuda esta, que no es ayuda, al final es como un intercambio de publicidad por dinero. ¿Y las administraciones públicas? El ayuntamiento, la delegación de deportes, estamos hablando de que tú estás vendiendo ciclanas allá donde vas. ¿Cómo están? ¿Están a tono o cuesta...? Ellos no, por ahora no me han ayudado en el deporte aún. Hay muchos deportistas que han ayudado, pero creo que deberían ayudar a muchos más deportistas de los que están intentando llegar a la cima y no tienen la ayuda de ciclanas. Y además con ellos, porque tú lo demuestras, no es decir, yo voy a llegar, no, no, tú no has llegado, o sea, no has llegado donde tú te propones llegar, pero sí es verdad que es importante y dentro de este deporte ya tú eres una persona que suena y que lo has demostrado consiguiendo títulos. Y yo creo que deberían también de tener detalles, o detalles no, conversaciones, porque muchas veces hay quizás a lo mejor algunas empresas que si tú no vas o si tú vas no te apoyan, pero si vas a través de, o si hay alguna gestión sí pueden ayudarte porque lo que es una, te diría, una lástima es que tú tengas todas las cualidades, las ganas que tienes y que lo demuestres y que por culpa del dichoso dinero te corte tu carrera, ¿no? Pues sí, al final es uno de los contras que tenemos todos los años, que es la cantidad de torneos que hay y el presupuesto que tenemos para viajar. Al final ir a México, 1.500, 2.000 euros no te los quita nadie, esos 1.500, 2.000 euros son trabajados por mí. Sí, entonces al final es un objetivo, otro objetivo es intentar conseguir algunos patrocinadores por lo menos para poder viajar a todos los torneos para conseguir el ranking. Si tú no vas a todos los torneos no puedes conseguir ser el mejor. Ser el mejor. Entonces un objetivo para ser el mejor es jugar todos los torneos y si no hay dinero no puedes. Y además para que el padre vaya cogiendo un sitio importante en el deporte, en este caso y concretamente en la ciudad, en Inchilana, todo eso repercute. Claro, si hay un jugador clave y que todo el mundo visualiza en la tele y sigue, al final la gente va a practicar más el deporte, se va a motivar más, los niños van a intentar llegar a ser, intentar ser profesionales y ven a gente en la ciudad que lo son, pero si no hay ayuda. Y además hay otra cosa muy importante que meterse en deporte es salud. Claro. Se olvidan de otros temas y eso creo que tiene que seguir siendo así, pero tiene que seguir recibiendo ayuda. ¿Tú meta dónde estás? Bueno, ahora mismo mi meta es mejorar día a día y creo que todos los deportistas su meta es llegar a ser el número uno. La verdad que cada vez está más complicado por lo que te digo. Si no voy a viajar a los torneos no lo puedes, pero nosotros vamos a intentarlo y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué le aconsejaría tú a personas que nos estarán viendo y que les guste el pádel? Por ejemplo, ¿cómo pueden entrar en este deporte tan en boga hoy? La verdad que en el nivel de iniciamiento el pádel es bastante fácil. Hay muchos clubes, por ejemplo mi club, el pádel torno, tienen la escuela donde pueden empezar a jugar, a formarse, tienen sus grupos de whatsapp para montar partidos con gente del mismo nivel, vas conociendo gente rápido. Pero la verdad que es un deporte que como se juega a solo cuatro personas es bastante fácil empezar a jugar. Y para Juan Pedro, ¿qué te ha enseñado a pesar de tu juventud el viajar por países donde eres un crack en este deporte? Bueno, la verdad que al final te da experiencia, te da viajar por el mundo que no todo el mundo puede y al final te enseña a buscarte las papas por la vida. Tú te vas solo a México y tienes que buscarte las papas allí, tienes que comer, tienes que buscarte la vida allí en México. Bueno, Juan Pedro, yo creo que hemos tocado casi todas las cositas. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado el estar hoy con nosotros aquí en el Abuelo Antonio para dar a conocer primero a un joven que está consiguiendo ser muy importante en este deporte del pádel. Pero lo más importante para, yo creo que para la juventud, para los mayores y para todos, es la forma que tenéis de, digo, el deportista que se dedica, como tú en cuerpo y alma, es que eso es salud, es que eso es buena gente, es que eso es trabajar por el futuro. Es que es importante la labor que hacéis, ¿no? Y como decimos, a pesar de tu juventud, ya estás aportando mucho. Por eso yo creo que desde las administraciones y desde las empresas, ese apoyo no se pierde. Ese apoyo seguro que te va a ayudar a que tú seas mejor y a que otras personas se fijen en ti. Y le podríamos hacer una, no sé, una petición en general para que apoyen, porque durante muchísimos años el fútbol se lo ha llevado todo. Claro. El fútbol, el báncesto, tal. Pero es que esto es salud. Es salud. También el fútbol es salud. Claro, todos los deportes. Pero todos los deportes, exactamente. Pero es que tú estás apostando y además viajando a países que siempre sale el nombre de Chiclana. Porque lo primero que te preguntan es, ¿tú de dónde eres? Claro. Y incluso en la tele, ¿no? En el cuadrito que te sale, te pones Chiclana de Residencia, Chiclana de la Frontera. Y al final es verdad que Chiclana de la Frontera, estoy muy orgulloso de ser de aquí. Pero lo que es las ayudas que tenemos aquí en Chiclana no es las que tienen otros jugadores o otras ciudades. Pues vamos a hacer nosotros aquí esa petición, si a ti no te importa. Claro que no. Y decirles que hay que volcarse. Bueno, se huercan, vamos a poner que se huercan con todos los deportes. Pero hay algunos que están un poquito más mermados que otros. El pádel va en boga. El pádel va como una locomotora. Y tenemos al campeón que lo importante son los títulos. Aunque se diga no, no, sí. Pero tú suenas, cuando tú eres campeón es porque lo has hecho bien. Y lo que no hay que hacer es que se pierda esas intenciones que tú tienes, ese trabajo que tú haces y que tanta gente que confían en ti. Pues te damos las gracias, Juan Pedro. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la UGAL Antonio. Y ojalá que a partir de aquí cambien, por lo menos, bueno, que tú sigas consiguiendo títulos, por supuesto. Pero que esas ayudas te vayan llegando también porque creemos que te lo mereces por tu juventud y sobre todo por cómo tú estás vendiendo también chiclanas. Claro. Pues a ustedes ya habrán podido ver. Hemos tenido hoy a un campeón, como persona, como deportista, y esperemos que las ayudas no tarden en llegar. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Díaz. Gracias. Gracias.